Nos enteramos que en una escuela, un ladrón había entrado a robar todos los sonidos y ese ladrón se grababa cajón y todos los sonidos de la escuela. Estos son los sonidos que encontramos en la escuela. ¡Sinidad y poli-media! ¿Y qué significa es identidad y poli-media? ¡Sinidad y poli-media! ¡Sinidad y poli-media! ¡Sinidad y poli-media! ¡Sinidad y poli-media! ¡Gracias!